El videoclip lo fuimos grabando a Barcelona y como todo en este disco pues está muy pensado, estaba rodeado de ciertas componentes actuales, como es el tema ese de las llamadas, toda la visual pues también es muy rollo Warfall en cuanto a todos los colorines y bueno pues lo hicimos con las Marus, una gente que ya hemos trabajado con ellos, pues hicimos Neidita y bueno pues está todo pensado como una canción del 2002 con todas las cosas que tiene nuestro tiempo, con el perezo no mover por el medio, todo el rollo de las chicas también recordando un poco a este rollo 80 y bueno pues grabamos esto de hecho un plató y es a base de montaje casi todo.